Muy bien, muy bien. Después se miró hasta la cámara y después se está frente a un cliente, ¿verdad? ¡Hola! ¡Yiii! ¡Qué café! ¡Pero poder estar chino! ¡Sí! Vean cómo descubren ese lado cuando tiran ya. ¡Vamos! ¡Vamos! Esa hueá, nosotros nos penalizamos, ¿no? Estamos peleando. El lugar nos dice que analicemos. ¡Mira cómo vamos! ¡Vamos! ¡Tremendo! ¡Vamos! 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 aquí descansamos, circula, circula, circulando vamos a descansar, ya suena el tiempo golpeamos vamos pega, 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 no paramos de golpear, ningún segundo, nada, tres, vamos circula, 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 vamos señor, guardia arriba, suba la guardia, vamos, tira aquí recto, eso, vamos tiramos un poquito más duro el golpe, ya, sólido, uno, eso es, bien, vamos circula, circula conmigo, llévame el ritmo, no me muevas tanto los guantes, eso ahí, tira, más duro necesito ese golpe recto, ya, vamos circula, bloquea, ahora, es el golpe recto, así tienen que ser los golpes en la pelea, te van a sentir la mano y van a cerrarse al tiro, ya, tira ahí arriba, tira ahí abajo, ya que eso va a ser el trabajo que vamos a ver ahora, ya, entonces, va a circular, tira uno arriba, sigue circulando, sigue circulando, tira uno abajo, ya, pero enfoca, pégalo duro, y, sigue circulando, eso es, bien, ahora, recto, cruza, pa, pa, bueno, sube, el otro que solo entra, vamos por el lado, yo me subo y para mí hay dos personas, ni siquiera el referee, soy yo y él, de verdad, va a amar uno para irse a pegarle, jamás, hasta que el referee se meta, para eso está el referee, si el referee no se mete, le podéis pegar todo lo que tú queráis. Y en la esquina roja, del equipo White Chafe, tenemos a un boxeador, quien radia fuerza y determinación. Salud, nos damos a Amaru Rodríguez. Y en la esquina roja, tenemos a Amaru Rodríguez. Amaru Rodríguez. ¡Vamos! 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 Ustedes glitcheados a un aper al tiro. ¡Aper ahí! ¡Aper! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ahora! ¡Balancea! ¡Balancea y no hay desgachos! ¡Esto! Recuerden que no puede tener el jack, ¿entiendes? Tienes que sacarlo, no tienen que dejarlo puente. ¡Tarquilo! 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 Corradito Amaru, 2, 3, eso, sigue así, sigue así, tira el 2, tira el 2 Amaru, eso, cruzalo, cruza Amaru, cruza, cruza, eso, cruza, eso, Aper, 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 eso, guardia arriba, 1 Aper, 1 Aper, 1 Aper, calquilito Amaru, buen round, Te voy a decir lo que vamos a hacer y no voy a empezar a tocar todo el rato, ahora esfuérzate en recuperarte, arriba, dame ese bucal, abre, eso, Amaru, tu mano derecha va a hacer una volea sacando tu cabeza, ya, y si veis el hook lo voy a derogar con la izquierda, toma, enjuaga, 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 tómate eso nomás, ¿Cómo se sintió? Toma un poquito más, Él tiene más distancia, así que mueve la cabeza, Amaru, vaya a mover la cabeza con tu golpe recto, guardia arriba, vaya a buscar eso, métete, bam, métete, bam, y desde aquí mira, bum, ya, muy buen trabajo Amaru, Segundo, no tan codicioso, vamos con calma, mira, ahora, acuérdate, eso, eso, Mira, ahora, Amaru, ahí, hecho, Pues míralo con uno, dos, repite eso, mira, repítelo, Ahora, mira, y un aper, eso, muy bueno, muy buen trabajo, ahora tu izquierda que lo suba, ya, balancea Amaru, eso, sube tu barria, bueno, sigue, arriba y abajo, mira, nada, bueno, nada, Eso, bien, bueno, tranquilo, Eso, bien, bueno, tranquilo, Buena, tranquilo, Buena, Maritu, esta te fue mejor que la anterior, Ahora, tiene sangre, así que quédate tranquilo, Estoy perdiendo, Ya, estoy hablando, Ahora, la volea la voy a cambiar, va a ser volea y aper, una volea y una aper, ya, y cuidado con tu lado, está ahí entrando bajándolo, anda ahí certero, míralo, ya, volea, ya, papi, no te vas a dar la pelea, Mira las manos, Vamos, Mételo un gancho, lia, levéntelo, te caes como piedra con esas manos, con tus guantes arriba no te vas a hacer nada, te está marcando nada, 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 ya, sigue moviéndote, está ahí tercero, Amaru, va a entrar duro, ahora, Volea y aper, mira, ea, sin acercarse tanto, sin acercarse tanto a Manu, mira, ahí, 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 eso, uy, cámbiérsela por la aper, Guardia arriba, Amaru más cerradito los golpes, Rápido, Ahora, Ya volé a Amaru, Eso, Guardia arriba, Ya volé a Amaru, Ya volé a Amaru, Tranquilo, Fátima, Tiempo, Rápido, ¿Este pegó los guantes? ¿No te pegó? Saludado, 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 Para el nivelado, Rápidamente, Para tomar la decisión final, Vamos, Amaru, Mantencamos el espectante, Mantencamos el ambiente de esta manera, Porque dentro de poco conoceremos, Por decisión dividida, Saludamos, A la esquina caladora, La esquina... Roja... Leвинos a Amaru, La esquina roja! ¡Vamos, Vamo! ¡Vamos! Vamo, 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 Vamo... Vamo, 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 Primera misión completa, que es una misión ahora.